Damos la información del feriado, estos son los servicios, atención para mañana 25 de mayo, que es feriado. El transporte urbano circulará con frecuencia el día domingo, es decir, poquito. No habrá atención en las... Esto es lo del feriado. Los comerciantes del área central no van a abrir las puertas, por ahí puede haber alguno que tenga ganas de laburar y lo haga, pero la mayoría no lo va a hacer. El mercado norte y sur tampoco van a abrir las puertas mañana 25 de mayo. Muy feriado, muy feriado. Bien feriado. No habrá atención en los bancos, es decir que... Menos mal, Lagarto. ...si se le ocurra ir al banco a retirar plata, los cajeros sí van a estar funcionando. Sí, sí están cargados. Exactamente. No habrá recolección de residuos, por lo que se recomienda, no hay que sacar la basurita, porque no hay recolección de residuos. Los hospitales van a atender con el servicio de guardias mínimas, guardias mínimas para urgencias. Estacionamiento medido sin cargo, podés estacionar donde quieras, habrá controles para evitar estacionamiento en sitios no autorizados. Obviamente en lugares que no se puede estacionar dicen que va a haber controles. Y no abrirá ninguna de las tres plantas del ITV. Si justo se te ocurrió hacer el control vehicular, mañana 25 años, no vayas, no vayas, porque no te van a atender. No va a haber nadie ahí. El dato importante para algunos deslistados, mañana es jueves, pero el viernes se labura, no hay feriado puente. No, no es una feriado puente. Mañana... No, no es una feriado puente.